Y por idea de un amigo de Tarija, don Amir Gatahuada, me decía Tomás, mirá tan lindo el lugar que tenés aquí, ¿por qué no haces una mordaza de sábado? Y de ahí nace la idea, el desafío de los 100 sábalos a la mordaza El desafío de los 100 sábalos a la mordaza, en Villamontes El producto también, que está Katia instalándose, listo para la fiesta Bienvenida Katia, espero que nos vaya bien, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? ¿Ya? Muy bien ¿De qué emprendimiento viene Karen? Yorokobi ¿Quién es el líder de Yorokobi? Cuéntame Es mi hijo, que tiene 15 años Que hace, como se prepara Qué lindo, qué lindo Y el apoyo de la mamá, de la familia Bien, bien, bien Karen, me da gusto, qué bueno ¿Y por acá qué tenemos? Heladitos Uy, qué rico ¿Heladitos artesanales, Mónica? Sí Sí, ahí también, ¿no? Ya vamos a probar los heladitos que es la especialidad de chocolates Bonnie Acá está Karapari, Silvia, con una de sus líderes, ¿no? ¿Qué tal Silvia? Hola ¿Cómo está la visita por Villamonte? Bueno, estamos llegando, pero estamos súper entusiasmados Venimos a mostrarles un poquito lo que tenemos en Karapari Bueno, no es ni tan poquito, porque traemos los vinos, los mejores Los que se producen a las faldas del Aguara En el Chaco Así que, en el Chaco Tarijeño, para más detalles Estamos aquí de visita, queremos participar en esta feria Nosotros como institución también traemos alguna información Y bueno, nada, con la expectativa de pasar un buen día Gracias, 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 gracias Karapari por la visita Es importante su presencia Permiso A ver, tenemos miel chaqueña Miel chaqueña, ese es el nombre, ¿puedo verlo? A ver, acá la producción local Uno de los pilares fundamentales de desarrollo es la producción de miel Aquí, para la degustación A ver Tenemos miel con propóleo y eucalipto Y caramelos de naranja con miel Para la verdad Todo envasado a la piel Tenemos miel con propóleo ya preparado Y tenemos miel con chañar Que es para el anjo Es una receta antigua del agüero Así que estamos preparando y sacando productos Vamos a ponerlo, si es para gustar Vamos a ponerlo, ¿no? Que todo La foto de eso la ponemos ¿Qué tenemos, pero? Sí, es así que nosotros siempre con la visión de poder promocionar lo que es la actividad turística Estamos sacando a la venta poleras para mayores, jóvenes y niños, ¿no? Todo con imágenes de las actividades turísticas, ¿no? Y en la parte de la espalda, atrás tenemos la letra que llamamos, ¿no? A ver, a ver, ¿puedo verlo? ¿Puedo? ¡Oh, qué lindo! Lindo, como a Luisa, a Roxana, a su hija, que una de las imágenes de cómo poder lucir este tipo de prendas Pero ahora quisiera hablar con Silvia, no sé si se permite Por favor, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que tiene acá Silvia? ¿Qué es lo que ofrece la artesanía y cómo artesan? Adornitos 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 tengo Ajá, ¿qué más tienes? Yica también Yica Yica, esto, ¿cómo lo hace esto? A ver, cuéntame ¿Cómo se hace? Bueno, de carahuata sacamos del monte, después machucamos, de hilamos, y teñimos de cáscara de... De algún fruto, de algún gallo, ajá, un tallo, ¿no? De la pacha De la pacha, ¿ya? Y cáscara de algarrojo, ese color negro Ah, qué lindo Sí, originales, ¿no? Este, teñido Los, los teñidos, ¿no? Sí, son de, de natural, ¿no? Ajá, natural, sí Qué lindo, qué lindo Y luego viene ya el tejido que lo hace, ¿no? Ajá, después hacemos tejido Qué lindo, gracias, gracias por tu explicación Y yo sé que este tipo de producto es muy valorado Y, y bueno, que, que se, espero que puedan vender mucho hoy día ¿Listo? Muchas gracias Permiso Mago Chau ¡Gracias!